Música Que mañana tan linda Ay que mierda Bueno, el río, tengo que ir a lavar la ropa mía, la de mis hermanos Así cochín no me quiero quedar, no me gusta el jabón, no me gusta el champún Así cochín no me gusta, ay, ay, bien dije la canción que mejor cochín no se siente uno mejor Ay, esta manita, pícara que es esto, está tocando uno Ay, viéndolo bien él, esta mañana hermosa él Porque el sol bien cabal, se ve que ahí sale en la mañana Qué chulada Me voy a armar de valor Y le voy a decir a Olga lo mucho que la amo Ay, sí, me le voy a declarar esta hipota Yo le voy a decir muchas cosas Le voy a decir que es la princesa más linda Bueno, ya se lo dije, va Le voy a decir que es la más hermosa También ya se lo dije Le voy a decir que es la mujer Que es la mujer que no se ha bañado Porque me imagino que no se ha bañado Eso sí no se lo he dicho Ay Ay Dijen, primero para uno, para bañarse Lo primero que tiene que hacer para poder mojar uno Lo esencial es estar seco Es lo primero pues Según cuenta la leyenda Están llenas, dicen que se van hasta aquí Pero No 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 No, no, no. No, no, no. Y esta es pura vida. Hola princesa hermosa. Rocío de la mañana. Quiero decirte tantas cosas. Pero no me das a tu mamá. Hola. Hola. ¿Qué cosas más lindas te hiciste? Me inspiran tantas bellas. ¿Cómo me pongo a la vaca? Hola. Hola chula. Para enamorar. Toma, le tengo que ir a casa y foto. Primero me le voy a acercar. Le voy a expresar todo el amor que siento por ella. Y ya lo he hecho. Las dos veces que lo he hecho yo solo por hacer ridículo. Pero la verdad yo algo pena hoy. Hoy sí le voy a hablar con el corazón en la mano. Bueno, no puedo morir. No, mejor me acerco y le digo. Todas las cosas que siento por ella. Le voy a decir que la amo. Y es buena palabra lindita. Pero sí la amo yo. Le voy a decir que yo la amo tanto. Que me he enamorado de su sonrisa. Y que estoy dispuesto a hacerla feliz. Y pues que yo a ella la quiero como la madre de mis hijos. Siete hipotes, querido. Siete hipotes. Sí, pero me hubiera yendo loco. Primero voy a tirar la gallina así como que la voy a traer. Y que te mira. Y que va. ¿Cuánto es? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios. ¿Viste? Muy bien. Qué bueno. Ay, impresionado. ¿Y eso? Nunca había visto tanta belleza, tanta hermosura en un solo lugar. ¿En serio? Sí, en serio. Y pues, y veo que sí son buenos para lavar. No, hombre, ni tanto. Porque me imagino que tenés unas manos suaves. Porque con esas manitas suaves, llegaste hasta lo más profundo de mi corazón. Y tocaste los sentimientos. Y despertaste en mí todo este amor que siento por ti. ¿Qué pasó? Yo tengo algo muy importante que decirte. ¿Y eso qué me quiere decir? Quiero decirte todo lo que siento por ti. Sé que a pesar que no te has dado oportunidad de nada, pero hoy estoy dispuesto, mi hermano de valor. Quiero decirte que yo quiero algo contigo, yo quiero un futuro contigo. Quiero decirte que no importa, que tenemos que apartar todos los obstáculos que se nos pongan enfrente para decirte lo importante que eres para mí. Y quiero preguntarte y decirte que si tú quieres ser mi... Ahí viene mi mami. Ahí viene mi mamá. Sí, escóndate. ¿Ya terminaste? Ah, yo sigo lavando dos también. ¿Ah, de veras? Sí, porque estaba aburrido en la casa. Quiero lavar acá, más poquita quiero lavar. Ahí arriba voy a lavar. ¿Ese la lavo yo? ¿Sí? Voy a lavar mi ropa. Qué raro. Qué raro que Olga me quiera lavar mi ropa y nunca me ha dicho, mamá, yo le clavo su ropa. Nunca ni la de los niños me ha ido. Sí, si quieres lavar mi ropa. Ay, nunca lavar mi ropa. Es que la veo muy cansada y por eso me voy a lavar. Pues sí, pero no es para que... Pero bueno... ¿Pasa algo? No, pero igual si usted quiere lavarla, pues lávela. ¿Qué pasa algo? ¿Tiene calentura ya? No, me haces que tuviera calentura. Me hacía fiebre. Me hacía fiebre. Me hacía fiebre. Sí, pero si a rato tenía fiebre. ¿No? Sí, ¿sí? Me hacía fiebre. No, no, porque ya estaba volviendo. No, 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 si ya me estaba volviendo. ¿Sabe? Sí, a lavar voy. Le quería hacer una pregunta. Ajá, dígame. ¿Cómo fue que mi papá le dijo que... que fuera la novia? Ay! Disculpa, pero te iba preguntando cómo. Diga, ¿cuál es el primer hombre? Ahí fue, fue algo con mi coñito. Así en el río, yo estaba lavando y él llegaba al día a vigiarme. Y ahí... Él me iba a venir aquí y me decía cosas bonitas. Y ahí es cuando nos hicimos novio. Ahí la secretanamos y estábamos en el río. Dígame. Dígame aquí. Ay, yo ya me estoy ahogando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cómo, un señor... No, mira, tío. B época,илja. Preciosa. Para allá, está lavando. No, mamá les da porque les quedáis. La verdad no es que me da un poco de pena limparte. Cookarte. No te cuentes. Mejor prefiero agarrar bastante aire y estar en unos 2 minutos así, a que me vaya a sambutín, porque si esa mujercita dejó brazos así, molleras, así. Si esa mujercita me llega, no me va a dejar que respire. Mejor prefiero aguantar así que están en esta agua limpia. Ya vamos a batir más para la posa, para que aguante. Si se ve un poco así, pero mejor hay que dejarla así. No, hay que batirla. No, dejémosla así. Matámosla porque hace que esté sucia. Un sapo. Y si todo este pedrero que está aquí fuera bueno, este, fuera bueno tirarlas para hacer más onda a la posa. No, no hombre, déjela. Es que es peligroso y hay un animalito por ahí. No. No, porque nosotros vamos a hacer onda a la posa. Para que quede más bonito, entre más ondas a la posa mejor. Pero no, porque si no, no se van a ver los pescaditos. Ahí déjelo. En este tiempo ya son los sapos, sapillos, huevecillos de querca, de todo eso. No hay. No, hombre. No, mamá, mire, mejor yo voy a lavar su ropa. ¿Me la vas a lavar? Sí, yo me la voy a lavar. Bueno, ¿qué? Pues fíjate porque la verdad. Tengo que ir a comprar unas cosas, unos pibes que ya están haciendo falta mañana y... No quiero estar cansada, tengo que ir a hacer el listado. ¿Qué quieres quedarte? Váyamela, pues. Váyamela, pues. Váyamela, pues. Váyamela, pues. Pero si quieres seguir sacando piedra, porque mañana... Sí, yo, yo voy a sacar la piedra, mamá. Ya la voy a sacar. Batir más el agua, porque tantas piedras que se tienen. Ya la voy a sacar. Váyamela, pues. Váyamela, pues. Me sentía que ya le he pegado una pedra de alfobor. Tengo una locura hasta acá. Para que no se vaya a buscar. No se vaya a buscar. ¿Qué? ¿Qué coño? Soy yo, no se asuste. ¿Tu mamá? ¿Qué hace el cuello, hombre? Cuidado. No se vaya a hablar. Bien. Como dije, que las diversiones así desmentadas. Temos de río. Le va mal a uno. ¿Por qué? No se ha pasado a platicar con su mamá. ¿Y qué quería? Quisiera, pues. Sin decirme ahora. Morado me estaba poniendo ya. Para que acabamos de sentir ahí. Y usted estaba zumbando las pedradas. No. No fui yo. Mi mamá, pues. Dijo que quería matar algún sapo. Dijo. Ay. ¿Y usted cómo fue que... Le dijo mi papá que... Y yo con la chispopasita no aguantaba. Disculpe, pues bueno. Tengo que seguir lavando y... Igual. ¿Y mi llena? Me robaron. ¿Y cómo se la van a robar? Si aquí no hay nadie. Solo usted. Ay. Usted no está ahí. No se ha bajado. ¿Quién sabe? Usted ya aparece también. No me ve. Ahí está su llena. Voy a dejar. Voy a dejar allí usted. Ya. Mírenme. Ya pues. Me voy a bajar con la tolina. Porque es peligroso. No. Ya sabes que fue todo. Mire. Yo quería platicar con la tolina. Pero... Mi mamá nos interrumpió. Si quiere me moja. Es que yo iba a lavar aquí. Mire. Agradezca que mi mamá no le pegó a ti. No. Mire pues. Yo quería decirle que usted es la mujer más hermosa. y yo por usted sería capaz de todo es que cuando me miro en esos ojitos chiquititos que usted tiene la linda mirada es la que hace que yo me enamore más más y más me encanta verla con hasta mis amigos con mi primo porque me enamora en serio usted más que hace que me dé pena yo no soy ni su novio y ya le doy pena oiga pero así diga usted mire pues yo le quería decir que mire hace aconsejamiento usted quiere usted quiere ser así una persona especial quiere ser mi hijo mire 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 mire